Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el joven piloto alemán Mick Schumacher bueno, como ustedes saben, Mick Schumacher ha probado con un equipo de Fórmula 3 y está cada vez muy cerca de ser piloto de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, todos sabemos que además Mick Schumacher es el hijo del 7 veces ganador de la Fórmula 1 Michael Schumacher y como sabemos, le reitero que está muy cerca de la Fórmula 1 después de que se haya conocido, de que probó un monoplaza de un equipo de la Fórmula 3 cuyo nombre se llama Prema Power Team como lo confirmó la manager de la familia Schumacher la manager del 7 veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher me refiero a Sabine Kem bueno, aquí dice se dice que la escudería Prema Power Team tendría vínculos con Ferrari y había tenido como piloto al canadiense Lance Stroll que ahora pasará a ser piloto de desarrollo del equipo Williams para el próximo año así que bueno y le reitero, Mick Schumacher está muy cerca de ser piloto de Fórmula 1 así que espero que algún día llegue a la Fórmula 1 como su padre este gran piloto alemán joven bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video hasta la vista soy TF Coyote F1 chao